Largaron, el premio, la primicia. Salen en lucha, trata de hacer la delantera por el lado, entiendo la pista, el 4 Perfect Stone, va sacando ventaja sobre el 3, Game of Flop, viene ganando terreno por el lado, entiendo la pista, el número 5, Boquitas Pintadas, descontado los primeros metros, en la vanguardia, el 4 Perfect Stone, con ventaja ahora sobre el número 6, Spardell, que viene luchando con el 5, Boquitas Pintadas, muy cerca viene a media cancha, L9, Flor Distinta, a su costado exterior, lo viene haciendo el 10 Ana Reis, enfrentan ya al poste de marcatorio de los 500 metros en la punta, junto a la empalizada lo hace el 4 Perfect Stone, manteniendo ventaja sobre el 10 Ana Reis, que va rápidamente en su búsqueda, entramos, corre el 9, Flor Distinta, faltan ya a 250 metros el 10 Ana Reis, con ventaja sobre el 4 Perfect Stone, viene muy fuerte en raud, atropellada al 12 Monroe's Legacy, último 120 metros de carrera, el 10 Ana Reis, mantiene ventaja sobre el 12 Monroe's Legacy, que sigue descontando pocos metros para el disco, se impone el 10 Ana Reis, con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 12 Monroe's Legacy, y cruzaron el disco.